... Niña guatemalteca se dispone a dar discurso ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. ...de esta manera incidir en las decisiones que se toman. Presidente de Guatevisión recibe alta distinción por parte del Reino de España. En otras noticias, Guayo Cano regresa a tribunales en medio de fuerte operativo policial. A rendir primera declaración. Tenemos toda la cobertura departamental de este Macbía feliz por los niños. En noticias del mundo, Italia dará funerales de Estado a los inmigrantes muertos en un barco que es náufrago. Y además, periodista Claudia Palacios nos cuenta de los retos, ilusiones y decepciones de los migrantes en Estados Unidos. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre sed y aparentar. En octubre de 2013, nosotros estamos transmitiendo desde McDonald's Putaclan en esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Tenemos todas las noticias que usted quiere conocer acá en esta emisión y sobre todo en esta transmisión especial de Canal Guatevisión. Queremos informarle que a esta hora tenemos un recuento oficial de 145 mil Big Macs vendidos. Hace falta todavía por llegar, pero sabemos que usted, que aún está en casa, también se dirigirá a cada una de las tiendas McDonald's para comprar este Big Mac y seguir ayudando a los niños. Nosotros vamos a iniciar de lleno con las noticias, como siempre, agradeciendo su sintonía. Vamos a iniciarnos con noticias que nos llenan de orgullo como guatemaltecos. Queremos informarles que Jamie, una niña guatemalteca a sus 15 años y procedente de Cantel, Quetzaltenango, dará su discurso en la sede de las Naciones Unidas. Ella representa a una asociación llamada Paz Joven, que busca soluciones a los problemas que aquejan a la niñez guatemalteca. Silvia María Corzo es quien la entrevistó y nos tiene la noticia a esta hora. Niña de 15 años, proveniente de Cantel, Quetzaltenango, que hoy viajará a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en representación de la niñez guatemalteca en el marco del Día Internacional de la Niña. Nosotros sabemos todo, toda actividad tiene un procedimiento. Paz Joven lleva 7 años de estar trabajando. La asociación Ágale se dio cuenta de nuestro trabajo que estamos haciendo en los 20 capítulos municipales, en donde Paz Joven compitió con 30 asociaciones más y Paz Joven salió selecta para ir a representar a Guatemala en las Naciones Unidas. Por eso es que yo, Jamie Emilia Chujolán, del capítulo municipal de Cantel, voy a representar a Guatemala en las Naciones Unidas. Jamie representa a la asociación Paz Joven. María Luisa Méndez nos explica un poco acerca de qué trata esta asociación. Somos un espacio de participación para los jóvenes, que promueve oportunidades, espacios de formación, capacitación, para que los jóvenes fortalezcan su liderazgo y puedan de esta manera incidir en las decisiones que se toman a favor de los derechos de la adolescencia y juventud a nivel local. Nosotros trabajamos actualmente en 20 municipios en el interior del país. Jamie fue una de las 7 niñas elegidas a nivel mundial para representar y dar un discurso ante las Naciones Unidas, el cual tratará sobre el embarazo en menores de edad. Por una Guatemala en Paz, Víctor García y Silvia María Corzo. Otro de los reconocimientos otorgados en esta ocasión es para alguien de casa, una persona que ha representado por años a Canal Guatevisión y a Prensa Libre. Nos referimos a don Mario Antonio Sandoval, a quien el gobierno español, a través del embajador de nuestro país, entregó un reconocimiento otorgado por el rey Juan Carlos al periodista y presidente de Canal Guatevisión por su trayectoria periodística y además su gran labor de acercamiento entre ambos países. La orden de Isabel la Católica fue entregada al periodista Mario Antonio Sandoval por el embajador de España en Guatemala, Manuel Lejarreta, un reconocimiento que lleva cerca de dos siglos de existir creado por el rey don Fernando VII. El licenciado Sandoval fue elegido para este homenaje por su trayectoria y por ser un galardón que reconoce el promover las relaciones y amistad de España. Esta orden, por tanto esta distinción, será a aquellos civiles que han hecho méritos extraordinarios en beneficio de la amistad de España con el resto de la comunidad internacional, con otros países. Durante 47 años el periodista Mario Antonio Sandoval se ha dedicado al periodismo y ha ocupado distintos cargos, desde director editorial de Prensa Libre en la década de los 90 hasta mantener hoy en día su columna, Catalejo, y ser el presidente del Canal Guatevisión y vicepresidente del Consejo de Administración de Prensa Libre. Además es director de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Mucha satisfacción, mucha alegría, porque fue una verdadera sorpresa. Lo que yo he hecho, pues es lo que uno tiene que hacer cuando está en el periodismo y lo que uno tiene que hacer cuando es académico. Esto yo creo que es más por lo académico, que es trabajar en esas cosas. Obviamente debo decir que no solamente ese trabajo, no solamente lo he hecho yo, lo han hecho otros académicos también, ¿verdad? Porque si no parecería como que si solamente yo lo he hecho, eso me hace así. El rey Juan Carlos de España aprobó a mediados de este año que don Mario Antonio Sandoval recibiera tan prestigiosa orden de la realeza, lo que llena de orgullo y satisfacción al personal de este noticiero y al homenajeado que seguirá su carrera en promover el uso correcto del idioma español y la libre emisión del pensamiento en un ejercicio periodístico, ético, profesional e independiente. Por una Guatemala en paz, Gloria Chang. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde McDonald's, Utatlan, donde le esperamos para que usted pueda colaborar en esta noble causa de la 15 edición del MacDía Feliz por los Niños. Vamos a otras noticias. El valor a la distribución de energía aún será definido en la Comisión de Energía Eléctrica luego de que hoy la empresa Energuate presentara su estudio. Mónica Obando es quien ha recabado esta información y nos presenta el siguiente estudio. Gracias, William. Hoy fue presentado en audiencia pública el estudio para el valor agregado a la distribución de energía eléctrica para Oriente y Occidente por parte de la empresa Quantum America Corp, la cual ha realizado el estudio para Energuate. Esta presentación es para determinar el valor de la distribución de la energía durante el año 2014 al 2019. Este estudio es un estudio que es realizado de manera independiente, es decir, nuestra responsabilidad es hacer un estudio con criterio independiente porque hemos sido seleccionados y con mucho orgullo hemos sido seleccionados por la Comisión para que hagamos este estudio y representemos a la Comisión lo que nosotros como técnicos pensamos que razonablemente cuesta prestar el servicio eléctrico dadas las condiciones que lo imprenda la empresa tanto de Oriente como de Occidente. El objetivo del estudio es determinar cuáles son los costos, cuáles son los activos y los recursos mínimos necesarios para prestar el servicio en condiciones adecuadas. Hay que recordar que Empresa Eléctrica de Guatemala también ha pasado por este proceso en el cual la Comisión Nacional de Energía Eléctrica tiene que dar su análisis sobre si el estudio está correctamente elaborado y en base a eso fijar las nuevas tarifas. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Daniel Ramírez. Después de una larga y acalorada discusión, el Congreso aprobó una ampliación al fideicomiso para apoyo a los caficultores. La normativa se aprobó de urgencia nacional con 109 votos a favor y permitirá que el fondo siga funcionando por lo menos por 10 años. En medio de gritos y presión de algunas bancadas y caficultores, se aprobó una moción privilegiada con 100 votos a favor del fideicomiso al café. A pesar que la bancada opositora intentó apoyar la ley de financiación del deporte, no lograron consenso. Todos estos señores, y ojalá que ese compromiso se dé realmente, porque si no, solo serán ustedes simple basura, diputados. Vamos con el café entonces, vamos para adelante. Tras aprobar la ley 12-2013 de ampliación al fideicomiso, varios diputados razonaron su voto. Y los jefes de bancada que hoy votaron por esta ley. Señores caficultores, ahí está su ley para que trabajen su café. Gracias a Dios, se llevó a un buen consenso. Y mi voto fue a favor, porque yo soy caficultor, defiendo mi gremio. Esta ampliación vencerá ahora en octubre del 2026, y es por 800 millones de quetzales. Seguirá para los caficultores, para unas deudas. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y María José Sánchez. Para hacer nuestra primera pausa comercial, recuerde, transmitimos en vivo y en directo desde McDonald's, Utatlán, en este Magdía feliz por los niños. Recuerde que todo lo recaudado será para colaborar en el funcionamiento y mantenimiento de las tres casas Ronald McDonald, así como también de la construcción de 300 viviendas para familias de escasos recursos por medio de un techo. Vamos a la pausa comercial. Estas son las imágenes en vivo y en directo. Quédese con nosotros, regresamos con más noticias.